La Comunidad Europea Europa me ofreció buenas palabras yo Con una campaña diplomática partirá en que tire la condena Tendremos que salir de estos delitos Me escucha, dentro de una hora abandonaremos estos delitos Hoy En un barrio inglés de alta población islámica se certificaron varias temas de delitos Hoy En un barrio inglés de alta población islámica se certificaron varias temas de delitos Sigo humillado Y sigo vivo Lo tendré todo listo dentro de una hora Señor Nos iremos a un hotel seguro en Mátal Es un hotel pequeño pero con terrazas llenas de flores y barandas Como usted la grata ¿De dónde? Yo He olvidado el nombre de todos los hoteles que ha buscado para mi hija Tendremos que escoger el hotel que me gustará Y sin embargo yo me olvido en cuanto llegue a un nuevo hotel Cierro los ojos Y veo nuevas habitaciones, apartamentos, paredes, camas He aprendido a cambiar constantemente de domicilio Tres hoteles en veinte días Es lo que yo llamo nada, pacha Vivimos en un gran hotel Metido dentro de otro Y la puerta de una de las habitaciones Que conduce a la puerta del próximo hotel donde estaré conmigo Y la puerta del hotel se ve parque Siempre despierto su estado Porque siento como se deslumbra la calle en Gabriel ¡Pum! Y es el sonido de una bomba Entonces vigo Y yo me estaba en casa Y me hizo faltarme el aire Porque siento Que en el parque Hay puertas que son de notas puertas Y la expansión de la bomba me recibe Por todas esas puertas de hoteles Con barandas de ratos Y flores Y nuevas puertas Que siempre me conduce a una puerta Que haga en ese parque Y en ese maldito parque Aparece ella Señor La muchacha Y se ríe Mira yo Que quiero comer con más que ella ríe Aquí están los nuevos pasaportes ¡No quiero un nuevo pasaporte! ¡No quiero un nuevo pasaporte! Voy a guiarme aquí Señor Yo Me he ofertado lo que más aconsejado que me linda Que me fuere Que me cambie el nombre Para que me invente una nueva vida Que me haga las nuevas agresivas Que me haga las nuevas agresivas Y la sangre es la única opción que no me consigue Ya